buenas tardes queridos ingenieros estamos acá en el servicio de oftalmología bueno este servicio se está implementando desde hace tres semanas ya está disponibilidad de todos ustedes con sus familiares en la cual se ha implementado con este equipo que es para hacer la medida de la vista computarizada que es el autokeratorefractómetro y en cuestión de segundos ya sale su medida y este un voucher emitido por ese lado con ese voucher ya la oftalmología que es la de susana suárez con las lentes medidas cual arrojado se empieza a hacer las pruebas de visión en la cual usted ya va a tener un diagnóstico exacto preciso y en poco tiempo hay una muestra de lentes en la cual se le ofrecen diferentes tipos de monturas es una pequeña óptica digamos en la cual los precios son módicos y las monturas son de buena calidad bueno esto está una vez a la semana todos los jueves de 4 a 8 para que ustedes puedan sacar su cita y luego repetir no no solamente usted sino también es para su familia directo padres su cónyuge e hijos nosotros los invitamos a que puedan ustedes asistir y tener la evaluación de la vista de sus ojos o un chequeo que siempre es importante sobre la visión